En los años 1920, el tema principal de la pintura de Diego Rivera fue los campesinos mexicanos. Sin embargo, en los Estados Unidos, Rivera pintó obras en las que el trabajador estadounidense era el tema central. Ya en 1930, Rivera había pintado obras importantes en San Francisco y era un artista conocido en los Estados Unidos. Henry Ford, el dueño de la compañía Ford y su hijo Ed Sel, pidieron a Rivera que pintara un mural en el Detroit Institute of Arts. Rivera comenzó a pintarlo en 1932. Había escogido a los trabajadores de Ford como tema de su obra. Desde 1930, las ideas políticas que Rivera expresaba en sus obras habían causado muchas críticas. Cuando terminó su obra de Detroit Institute en 1933, muchos los criticaron por esa razón. Pero gracias al apoyo de Ed Sel Ford, el mural sigue hoy en su lugar. Mira el detalle del mural que aparece en esta pantalla. ¿Qué crees que nos quiere decir el artista? ¿Conoces otros artistas que han criticado por las ideas políticas que expresaba en sus obras? ¿Qué piensas tú sobre su obra?